Mayo del 93 En piedras negras, Coahuila Se encontraron dos valientes La medianoche sería Un buscado criminal Y otro de la policía Uno de mi tobacía Por el meme incolucía Hambre de negro historial Por lo mismo le temía Siempre andaba bien armado Pero nada le decía Y a gusto se paseaba Por del río y partes más Las amistades le sobran Por ser hombre de verdad Y lo que a él le confía Seguro guardado está El otro hombre se llamaba Manuel Rodríguez Mendoza Y en enero había llegado A esta frontera preciosa Como agente judicial Del estado cualquier cosa Procedente del saltillo La capital del estado Para aclarar los delitos Él llegó comisionado Y en poco tiempo Y en poco tiempo limpió Lo que otros no habían logrado El vuelo en la frontera Dos disparos lo arreglaron De pie estaba el judicial La 380 en su mano Y él me vi Muy mal herido Prisionero lo llevaron